Una nueva mina ilegal de extracción de minerales fue desmantelada por la Armada en asocio con la Policía y la Fiscalía General de la Nación en la zona rural de Buenaventura, específicamente en jurisdicción del corregimiento de Llano Bajo en el kilómetro 8 o carretera Simón Bolívar. Estas minas ilegales, de acuerdo a las autoridades, pertenecían a la estructura sexta Jaime Martínez de las disidencias de la FARC que operan en la región. La Armada de Colombia, en una operación conjunta con tropas del Ejército Nacional, coordinada igualmente con la Policía Nacional y articulada con la Fiscalía General de la Nación, propinó un duro golpe a las disidencias de la FARC, interviniendo y desactivando dos minas ilegales usadas para la explotación ilícita de yacimientos mineros de oro sobre el sector de Llano Bajo, zona rural del distrito de Buenaventura. En la operación militar, importante maquinaria fue destruida, afetando a las organizaciones que se dedicaban a esta actividad ilegal. De la misma forma, se recuperó un gran lote de terreno. Se evitó que esta organización criminal recibiera ingresos mensuales por más de 170 millones de pesos, con lo cual se afecta de forma directa su capacidad de coerción a la población civil, su intención de expansión y el daño medioambiental causado por sus actividades ilegales. El alto oficial señaló que este fue un fuerte golpe, ya que se les afectó enormemente sus ingresos económicos, que sirven para financiar sus actividades ilícitas en contra de la población civil y el daño medioambiental. Durante esta operación, se logró la ubicación y posterior destrucción controlada de tres retroexcavadoras, dos motores industriales, cinco motobombas, tres clasificadoras y una draga. Asimismo, fueron recuperadas seis hectáreas de terreno que estaban siendo empleadas para la extracción ilegal de minerales. Estas minas ilegales pertenecían al Grupo Armado Organizado Residual Estrutura Sexta, Jaime Martínez. La minería ilegal es una de las mayores fuentes de contaminación ambiental del Pacífico Colombiano porque se realiza sin ningún tipo de control ni consideración por el ecosistema y los elementos tóxicos como el mercurio, usados para la extracción de oro, son desechados afectando fuentes de agua o comunidades, lo cual supone un alto riesgo para la flora, fauna de la región.